Fue encontrado sin vida en el poblado de Punta Allen, Renan LC, conocido como El Pícaro, originario de Cozumel y de oficio taxista en la ínsula. Por el momento, las autoridades correspondientes realizan las investigaciones en torno al caso. A las 18.50 horas de ayer martes, elementos de la estación de policía de Punta Allen reportaron un probable deceso por impacto de arma de fuego en un domicilio, por lo que acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado. La Policía de Investigación del Estado llegaron al lugar y fueron recibidos por Francelia LC, una mujer de 52 años de edad que se identificó como la hermana del hoyo oxiso, quien refirió que el deceso fue descubierto por su esposo, quien acudió al domicilio de su hermano Renan y se percató de que se encontraba tirado sobre el piso, con sangre en el cuerpo y sin signos vitales, por lo que de inmediato reportó lo sucedido. Los agentes de investigación tuvieron a la vista una vivienda de dos niveles de color café, construido con materiales pétreos, hallando en su interior el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Renan LC, que era conocido como el pícaro. Vestía únicamente con una bermuda de color café, presentaba hematomas en la frente, al parecer causadas por golpes contusos, además de tener sangre en el rostro y presentaba en el cráneo un orificio por impacto de bala. El cuerpo fue levantado y llevado al servicio médico forense para la necropsia de ley. Cabe mencionar que el hoyo oxiso, aparte de que se desempeñaba como taxista en Cozumel, era señalado como presunto tirador de droga tanto en la ínsula como en Playa del Carmen, además que contaba con antecedente penal por varios delitos, delincuencia organizada y su detención el pasado 19 de junio del 2020 en la ciudad de Valladolid, Yucatán, por el delito de extorsión.